Maite, ¿qué vas a pedir? Agus, ¿qué haces acá? Trabajo de medio tiempo ¿Me traes un tecito con dos melalunas? A la orden Acá tenés Gracias, ¿cuánto es? 500 Ok, tomá 500 y ¿sabés qué? Mil para vos de propina, por tu primer día ¿Mil de propina? Sí, Agus, te lo mereces ¡Es un montón de dinero! Gracias, de verdad, muchas gracias Dame la propina ¿Pero me la dieron a mí, jefe? Es mucho para un mozo Pagan muy poco en este trabajo Si tanto te quejas, ¿por qué no vas a repartir pizza a doble turno? ¿Y ahora qué hago? ¿Andá a lavar los platos? Ey ¿Cómo estuvo todo? Estuvo muy bien, pero ¿sabés qué? Necesito que me limpies acá, por favor Eh, dame un segundito que llamo al mozo No, 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 lo vas a limpiar vos ¿Moso? Si podés quedarte con la propina del mozo, también podés hacer el trabajo del mozo Limpialo Pero... Pero nada, ¿lo limpias o le devolvés la propina a Agustín? ¿A Agustín? Sí, jefe, ya la ve todas las vajillas La propina Gracias